La Sima Urbana punto com Música, videos y más La Sima Urbana punto com Ladies and gentlemen Espere de lunes a viernes A la repobre le dieron a chinita que se llamaba Trini Murió en la calle radio Bromas telefónicas Miren mi hermano, concúntame cerrar el teléfono Parodias Si tu novela yo me voy a morir Radio novelas Tu conoces el significado de la palabra chapeadora Entrevistas picantes Y mucho más Julio en la calle radio Espéralo Por la bacana 105.7 Esto es para el detrás de cámara de Julio en la calle radio Señores aquí estamos con mi ex marido Julio en la calle Pero por cuero macho Es que lo boté porque es que definitivamente ¿Cómo es cuero macho? Yo soy un hombre serio En tu mente lindo, tú te acuerdas con cualquiera Que te lo pongas fácil Estamos aquí porque vinimos a anunciar 5 mil canciones gratis Y esa es la que Con esa que está ahí El más fuego No, vamos a hablar un par de vainas conmigo detrás de cámara Y ella no se atreve a hablar en persona En un ratito Ya está de sábado Eso no se puede decir ahora Yo no tengo nada que ocultar Yo tengo senos Graba eso No puede gustar ¿Te está gustando? ¿Te está apagando la estreita? Venga, ven y chupar acá ¡Gay! ¡Gay! Yo puedo también Sí, agarra Dime una vez más Ya yo he agarrado todo ¿Tú has agarrado y he chupado todo? No Todo lo has chupado Hay cosas que no Chupaste todo, Julio Porque empezaste por la barriga Pero cuando fuiste bajando Que llegaste al ombligo Te dio un empejo ¿Te lo van a creer? ¿Te lo van a creer? ¿Te lo van a creer? Porque la verdad Bueno, por lo menos Ya no soy tan feo como tú Que me aceroseaste otra vez Tengo cabello Sí, te ve más lindo Ahora estoy en el gimnasio Ah, te está poniendo en eso Bajando esa barriga Quiero ser ¡Diablo! Pero espérate ¿Qué fue? Qué bueno para tú ¿Qué pasó, Dilo? Después dicen que Julio es pájaro Dilo ¡Gay! Yo no soy pájaro Es que el que está conmigo No es pájaro El que está conmigo Le gustan las mujeres con pene Es que yo no me acuesto con pájaro Yo no me acuesto con pájaro Es decir, para yo acostarme Con un hombre Tiene que ser un hombre macho Masculino Con H O sea, los que se partan así Como que hay Ni loca, mi amor Jamás Ni de juego, mi amor No me excita eso Además, a mí me gustan los hombres Mi amor, que les gustan las mujeres ¿Para qué me puse un par de tetas? Dime Dime para qué Dime una vaina mía En serio, en serio ¿Con cuál gente del medio tú estabas? Con dos o tres Incluyéndote a ti, mi amor No digas yo Que tú no estabas conmigo ¿Cómo que no, mi amor? Yo sé ¿En entrevistas tú estabas conmigo? No, yo estaba en la intimidad contigo ¡Maldita desgraciada! ¿Pero por qué lo niegas? Eso fue un gusto que tú cogiste Y bastante, mi amor Un gusto que cogiste Porque, mira, fue tres veces Me gustó, me gustó Tres veces corría Y caca, caca, caca Claro que sí, mi amor Eso es la verdad Mira cómo cambias de color Ah, porque estoy diciendo la verdad Lo que pasa es que atento a chistes Yo digo todas las verdades Pero eso no es verdad Ajá Júralo, ¿qué es lo más sagrado para ti? Para mí, la vida Lo juro por la vida No, por la vida no Claro que sí Te importa un carajo la vida Oye lo que te voy a decir, padre Júralo por Dios Oye, oye, oye Tú Tu manifestación física De cambio de color Lo dice todo Deja de decir Ok, júralo por Dios No voy a jular por nadie Mucho menos por Dios Porque Dios es sagrado Ah Uno no puede estar julando siquiera Eso es malo jurar Así que deja tu alma A mí me cajas de diar No, no, no Así no Espérate Vamos a manejar Deja la manita ahí Tranquila Tranquilita Dime ahora Con cuáles son los políticos Que has tratado Págame Págame 10 mil dólares Por cada uno que yo te diga Está bien Te voy a dar 10 mil Karim Tú estás diciendo Que mi amigo Karim es pájaro Oye, lo que Que qué Que qué Repite Que tú estás diciendo Que mi amigo Karim es pájaro Yo nunca he dicho Que Karim es pájaro Esto lo estás diciendo tú Yo No, porque es decir Tú lo estás diciendo ahora mismo Porque yo Usted me escribió en un comentario Acuérdate que Como tú estás chulo Oye Acuérdate que tú me dijiste En un comentario Acuérdate que Karim es pájaro No Yo te dije en el comentario Yo dije en el comentario Karim Ten cuidado Porque a Julio en la calle Se le moja la canoa A ti Y tú estabas asomando mucho A Karim ese día No, Karim es mi hermano Y yo no soy Tu hermano Eso no se puede decir ahora Empieza Lo ponlo ahí Y yo te voy a decir Y yo te voy a decir Y yo no voy a buscar problemas De gratis Jamás No hay problema Yo no lo voy a tirar Ahora Te voy a decir una cosa ¿A quién tú tienes que salir en la entrevista? Aquí, aquí A mi suegra ¿Cuál es tu suegra? La Tora Esa es la jeva de Teleradio América Esa misma A esa Que esa sí te lo dice mi amor Sin pelos en la lengua Con nombre y apellido ¿Ella lo conoce todito? Dime mi amor A todos Y como que suegra Ella tiene un hijo No, una hija ¿Cómo quedaste? Sí Yo soy novia de su hija Pero tú eres novia del parientero Entonces No, de todas las cosas buenas del país Las malas no ¿Y DJ La Chama? No, porque DJ La Chama Eso solamente es un agarre Un desahogo sexual Uh, La Chama Desahogo sexual La gente no dice No diga que yo le haría La Chama Es mentira ¿Eh? Detrás de cámara Detrás de cámara ¿Cómo es la cosa? ¿Eh? A DJ La Chama ¿Tú le harías? Que si yo le daba Es verdad Pero dime mi amor DJ La Chama Dime Tú hace lo que te gusta Con este cuerpecito Y si te gustó esto Pues vamos a darle Y ya está Y está bien La Chama Está bien Ella necesita como una Un encauchamiento Sí, pero no es por falta de Si no que Tú sabes que uno tiene que dar Su mantenimiento De vez en cuando En vez como se lo ha dado Mucha gente Carolina aquí no se cambió Las tetas Y se sueliz Pues dime Después del parto Entonces todas y todos Necesitaban Eso es Hawaii Yo te lo puse Ah, ok Ah, ok No, yo creo que no quiero verme Con cadáver de pescado No, para nada Para nada Para nada Aunque tú eres un pescado De vez en cuando ¿Por qué lo dices? Pues el bajito bacanao que me está viendo Entre las piernas cuando tú te has pegado Ah, pero tú tienes mucha fe Dime, linda Tú sabes que la entrevista Que yo te hice a la web Fue muy controversial Todo eso me gustó mucho, mi amor La cantidad de hombres Que se me estallaron Después de esta entrevista, mi amor Incluyendo algunos presentadores De televisión Y youtubers ¿Y youtubers? Yes ¿Cómo quieres? No, voy a decir Págame y te digo Bueno, dime No, pero mi amor Bueno, hay uno por ahí, mi amor Que a mí se me la Dije Dije Me gustó la entrevista Que te hizo Julio en la calle Y me gustó ¿Un youtuber? Sí Yo creo que sé quién es ella Ah, eso no se puede decir ahora Bien, dime No sé ¿Quién te voy a decir? Carlos Montesquieu No Carlos Durán Que no te voy a decir quién es El caso es ¿Alo fuck youtuber? No, oye El caso es Que el tipo se me tira Y me dice Cuando te agarraron las tetas Me encantó Que sé yo Cuanto que te acabas La 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 Entonces Él viene y me manda una foto De él Hagan sus conclusiones Un youtuber dominicano Dominicano, claro Youtuber dominicano Pero diablo ¿Qué fue? No te puedo agarrar las nalgas Es que lo tuyo Eso fue mío una vez Oye El caso es Que él viene y me manda una foto De él En Como en bermudas Y yo Dios mío Así es que te quiero poner Él estaba así Como medio inclinadito En una playa Entonces Un youtuber dominicano Ajá Famoso Sí, famoso Entonces viene Y me dice ¿Cuándo nos vemos? Entonces ya tú sabes De ahí para adelante Así, don mi amor No puedo decir quién es Porque sigue siendo Un desahogo sexual fijo Son las redes presentadoras también Sí, claro que sí Después de ese video De esos que tienen Sus fantasías anales No sexuales Claro porque acuérdate Que en esa entrevista Yo dije que a mí me encanta Escurcarle el asterisco A los hombres Entonces como te lo escurqué A ti una vez Entonces ¿Pero por qué tú dices Que a mí? Porque te quité Un par de rayitas Mi amor Te quité Un par de rayitas Eso está intacto todavía Vamos a demostrarlo No, yo no tengo que mostrarlo Tú no vas a utilizar Tu psicología conmigo Acuérdate que yo utilizo Mucho la retórica Y tú tampoco Vas a utilizar Tu psicología conmigo Para sacar mi información Sabes mucho cariño No, yo no sé nada Ajá Que tú no sabes de nada Bastante que sabes cariño ¿Cómo tú sabes que yo sé? Porque ya tú me dijiste Varios secreticos Cuando estábamos en el chucuchá 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 Acuérdate que Ustedes son débiles Ustedes lo aflojan todo ahí Eso no se puede decir ahora ¿Cuánto es el que es Demir? Tiene que cuidar Es como una mano de la gente Y otra atrás Sobre todo atrás Sí Eso es lo que más me gusta De los hombres Las chapas Bueno, yo no tengo por lo menos No, porque lo que en realidad Da gusto es el rollito Eso es lo que da gusto Dime, dime La gente cree que ya es así En verdad La pregunta que me vas a hacer No, ya Yo no te la voy a hacer Oye Oye ¿Por qué será que Las personas más Polémicas Y controversiales Así como tú? Contigo nadie puede ser polémico Ni controversial Exactamente Cuando están conmigo Y me van a hacer entrevistas Se vuelven nada Es que contigo es un lío O es que tú eres la controversia De dicha persona Y una vez Una vez Y a ti te gusta La maldita polémica No, yo soy natural Tú eres así Por eso te digo Tú eres así Porque la gente piensa Que no Es que yo nací así Una vez Los doños de Ercicó Hace muchos años Me estaban entrevistando Y dije Mira, definitivamente Contigo no podemos No, no Oye Estaban los tres ahí No pudieron conmigo Es que no hay forma Porque es que tú Tienes algo chulo Que es que tú Tú te ríes De ti misma Una persona Que tiene la capacidad De reírse De sí misma No puede ser burlada Oye Yo no soy De la que voy a pedir Que tú te burles De lo que yo hago Yo primero me lo gozo yo Y muy inteligente también Porque a mí Es sagaz Mía no es una persona idiota Porque tú sabes Que hay gente Que no pueden Darte una buena entrevista Una entrevista inteligente Y coherente Tú no Tú sabes Lo que tú estás hablando No, claro que sí Y cuando yo veo Que la persona No está Como Capacitada Para hacer una entrevista Adecuada Entonces yo hago No, no, no Yo hago de que Yo saco de mí Para que Esta entrevista Salga bien Al final Pero en este caso Tú no estás hablando Con una persona incoherente Lo que pasa Es que el problema Conmigo contigo Es un problema De manuseo No, no No, no Deja tu drama Y espérate Dime Has tenido Relaciones con mujeres Eso ya lo sabe Todo el mundo Ya la dejo loca Mi amor Quieres repetir ¿Qué te gusta más? ¿Una mujer O un hombre? No, en realidad A mí me gustan los hombres De toda la vida Lo que pasa es que Yo tengo una mente Muy abierta Y cuando hay una mujer Bonita Y que está dispuesta A Esta es mi novia Esta es la hija De la tora ¿Tú eres la hija de la tora? Digo tú Digo tú Esta es la hija de la tora Diablo tora ¿Viste qué buen gusto Yo tengo? Podemos compartir Dile a la novia Ah, sí Hacemos trío No te preocupes No te preocupes Dile a la gente De Julio en la calle Radio Mi segundo canal Que se suscriban Ah, tú vas para mi programa De radio Cuando voy para allá Cuando me lo den algún día No te preocupes Que eso va Eso va Eso va No, pues viste que tengo buen gusto Aunque sé de que a 10 años Tengo buen gusto Con las mujeres Y con los hombres No, en verdad sí En verdad sí Un saludo a la gente De Julio en la calle Radio Y que se suscriban Y a la tora Que se prepare Que esta entrevista Va con Julio en la calle ¿A qué tú viniste A ver el programa Julio? A joderte la paciencia Anunciar 5 mil canciones gratis Un proyecto que tengo Que yo quiero que Tú me permitas Difundirlo por aquí De vez en cuando ¿En qué consiste eso? Nosotros vamos a apoyar 5 mil muchachos En el país entero En las 32 provincias Haciendo campañas De grabación gratis En el país completo ¿Cómo? Gratis Súper bien Hicimos un estudio móvil Para esa vaina Y vamos a viajar Para el país entero Súper bien Pero eso requiere Una inversión grande ¿De dónde tú estás Sacando el dinero Julio? ¿Quién te está apoyando? Cari La buena voluntad De mucha gente Julio Hacen muchas Mega divas Montadas En muy buenos Casi con buenos apartamentos Por la buena voluntad De mucha gente Porque dime mi amor Suscríbanse a Julio en la calle radio Ya hablo Ya no Ya yo no soy blindo de otra vez Ya No porque tú Cuando me decís La pesita hace mucho Me odio Me odio Ya Suscríbanse a Julio en la calle radio Activen la campanita de notificaciones Para que vean más videos como este Y ya Make it No porque tú Me odio No porque tú No porque tú No porque tú Es